Soy María del Carmen Melgoza García, trabajo aquí en el Estado, tengo 13 años ya laburando aquí y bueno, pues venimos con todas las ganas con la planilla blanca. ¿Cuál es la diferencia entre las propuestas de Carmen Melgoza y las de Irene Trejo? Pues que nosotros queremos hacer las cosas bien, el principal eje que tenemos es la transparencia. Queremos ser el primer sindicato a nivel nacional que transparente todas, todas sus cuentas. Lo vamos a lograr. ¿Cómo has visto el manejo ahorita del sindicato que ha tenido Irene y por qué sales tú a proponerte como nueva dirigente? Yo, bueno, es que la gente misma se nos acercó y nos estuvo pidiendo porque conocen la trayectoria de nuestro equipo. La planilla está conformada de gente muy, muy valiosa, muy interesante. Y yo creo que surge esa necesidad de que las cosas se hagan bien porque hay muchas cosas que no estamos de acuerdo en lo que se ha hecho, no se nos toma en cuenta, sentimos que no, o sea, entonces se nos acercaron y le entramos. El sindicato se le ha señalado mucho por proteger a todos aquellos aviadores. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema? No vamos a defenderlo indefendible, definitivamente. O sea, poder defender a un trabajador, primero no vamos a permitir que le toquen un solo cabello a nadie sindicalizado, que nos, o sea, comprobemos nosotros que está trabajando. Si es una persona que no está cumpliendo con sus labores, si no nos da elementos para defenderlo, no lo vamos a defender.